Tú tienes que creerle a Dios, porque en tu hueso volverán a vivir, en tu hueso volverán a vivir. Sanidad Divina Ministries y Centro Cristiano Betel presenta Miracle Tuesday, The Movement, Martes Milagroso, Marzo 26, con el evangelista y profeta Rafael Nomi Cuevas Jr. Sanado de cáncer terminal, ahora declarando que Jesús te sana a ti. Ven y recibe un milagro. Aunque no tengas fuerza, sigue grabando, aunque no tengas fuerza, sigue doblando las rodillas, aunque no tengas fuerza, sigue diezmando, aunque no tengas fuerza, sigue cantando, porque en los pocos fuiste fiel y en la mucho. Martes Milagroso, las puertas abren a las 7.30 de la noche, totalmente gratis. Será una noche llena de sanidad divina. No te lo pierdas, traigan a los enfermos, traigan a los pacientes de cáncer, porque Jesús te sana. Martes 26 de marzo, 2024. Centro Cristiano Betel, en Dorado, Puerto Rico. 93-199. Camino de los cojitres. No te lo pierdas. .